Música Buenas noches, TV Cartago Digital Se complace en presentar al artista visual Juan Manuel Delgado Juan Manuel, buenas noches Buenas noches Juan Manuel, ¿cuál es su sentir al estar aquí exponiendo en el Museo Cartagines? Sí, bueno, muchas gracias Para mí es un gran honor estar aquí en este gran museo de Cartago Y estar exponiendo con grandes artistas nacionales Juan Manuel, ¿su cuadro qué representa? Sí, claro, bueno, este es un estilo propio Porque yo, bueno, más que nada me conocen como retratista Pero yo quiero ser mi propia línea de retrato contemporáneo Entonces para mí estoy usando la lengua de la persona Como un metáforo de transformación entre objetos y la naturaleza Para captar diferentes sentimientos Juan Manuel, disculpe la pregunta ¿Siempre radica en Costa Rica o radica siempre en Canadá? Bueno, yo actualmente estoy en Costa Rica Pero siempre estoy en movimiento entre Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Europa Entonces siempre estoy en movimiento, ¿verdad? ¿Esta época estaba acá para hacer la presentación de sus cuadros? Sí, yo estoy aquí Luego me iré a otros países para exponer Pero por estos meses voy a estar aquí en el país Ojalá puedo seguir viniendo aquí porque es muy bonito Siempre compartir con el público el arte Don Juan Manuel, ¿usted podría extenderle una invitación al público costarricense Que se dé la vuelta acá por Cartago al museo? Sí, claro, bueno, los invito a todo el país y toda la gente de Cartago A venir a este hermoso museo y compartir de mucha arte De diferentes estilos, de diversos artistas nacionales Y es muy bonito porque la mejor forma de aprender es viendo, ¿verdad? Y así uno aprende mucho con los ojos Y uno puede venir a dibujar o copiar o tomar fotografías Y tener muchas referencias a ver qué está haciendo los diferentes compañeros del arte Entonces todos están más que invitados a venir a este hermoso museo que tiene en Cartago Estamos con el artista visual, Juan Manuel Delgado Juan Manuel, ¿un consejo para todas aquellas personas que quieren incursionar en el área del arte? Sí, claro, más que nada tiene que venir de su alma, ¿verdad? Tiene que ser una expresión de uno mismo Y saber que es una carrera muy difícil y muy lenta, ¿verdad? Porque lleva mucho tiempo para aprender y para mejorar la técnica Entonces, lo más importante es siempre seguir todos los días Aunque es dos horas, hora y media Ir poco a poco pintando para ir viendo qué es lo que uno quiere expresar ¿Verdad? Si es el abstracto, el surrealismo, el retratismo, el hiperrealismo, lo que sea ¿Verdad? Lo que caracteriza a uno mismo y ir mejorando Porque uno como artista se muere aprendiendo Uno nunca deja de aprender, entonces eso es muy importante Juan Manuel, muchísimas gracias por sus palabras Bienvenido a Cartago, a la exposición Esto fue Fabio Campos de TV Cartago Digital Presentando al artista nacional Juan Manuel Delgado Gracias, buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!